La nueva propuesta para alcanzar una mente sana en cuerpo sano y en plena urbe se llama Girotonic, un método de entrenamiento físico que incorpora principios de la danza, el Tai Chi, el Kundalini Yoga y la natación. Silvia Guijarro es la directora de Estudios Girotonic Madrid, el primero de la decena abierto en esta ciudad con la certificación del método creado en los 80 por el bailarín húngaro Yuli Orban. Lo más significativo es que movemos en las tres dimensiones, entonces por ejemplo si comparásemos con pilates, en pilates se mueve más en dos dimensiones, los movimientos son más lineales, en giro amplías ese campo de movimiento y luego las líneas que trabajamos de fuerza son líneas más de energía que de fuerza muscular ruta. La esencia del método, que se trabaja previamente sin equipamiento, se basa en cuatro movimientos, el arco, la curva, la espiral y la ola. Este movimiento se llama arco, exhalo y llevo el esternón arriba y delante pero mantengo la conexión de las costillas. El siguiente movimiento sería una curva, de nuevo hay una sensación de abrir, hacemos una espiral, dos, tres y elevo caja arriba, muevo hacia el lado izquierdo y a cucharo la caja de manera lateral, exhalo. Octagenarios, adolescentes que han desarrollado escoliosis temprana y adultos cansados del gimnasio o con un ritmo de vida sedentario, todos ellos encuentran el remedio a dolencias musculares, hernias lumbares o tendinitis en este método que conecta la mente y el cuerpo. Unas clases que con guijarro a menudo terminan en este columpio de yoga, para que la experiencia de cuidarse sea única.